Tengo que quedarme con las ganas De contarle al mundo de los dos Porque estoy consciente que acordamos Que afuera de la habitación Me ibas a desconocer Y vaya, te ha salido bien Pero yo Apenas te veo y siento tantas ganas de abrazarte Me disculpo si me estoy saliendo de mi guión Se supone que tengo derecho a desnudarte Siempre y cuando no pongas por medio el corazón Y no me ha salido bien Tengo que reconocer Que me muero por poder tener otro papel Que me muero por poder tener otro papel Apenas te veo y siento tantas ganas Y no me ha salido bien Tengo que reconocer Que me muero por poder tener otro papel Que me muero por poder tener otro papel Que me muero por poder tener otro papel Y no me ha salido bien